Bien, la verdad que muy contenta obviamente con la victoria. Ha sido un día que no he empezado bien con dos bogies en los tres primeros hoyos. Pero luego, bueno, he jugado hoyos muy buenos, el 5, 6 y 7. He hecho ahí un par de verdis que creo que son complicados en los pares 3, 5 y 7. Buen verde al 9, he hecho un bogue al 10, buenos tiros, buen verde al 13. Y luego ha sido una pena el 16. Estaba un poquito entre palos y al final me he ido al agua. Pero luego gran final, dos pares y muy contenta de ganar aquí en Florida. Sí, estaba nerviosa. O sea, los últimos hoyos al final, después del 16, que te pones ahí a un golpe. Es un campo que no te permite respirar mucho. Hay agua prácticamente en todos los hoyos. Y sí, sí que estaba nerviosa. En el 18 he pegado un gran drive, gran segundo golpe. Y luego quería acabar el pad. La verdad que tener ese pad cortito y esperar ahí 4 o 5 minutos me ha costado un poco. Sí, muy contenta de que sea en España. Ojalá pueda estar ahí apoyando al equipo de Europa. Me encantaría. Y la verdad que sí, ojalá pueda estar en ese equipo y que Europa gane esa Solheim en España. Esta noche, pues a ver, creo que tengo un vuelo. Juego en Las Vegas la semana que viene. Juego un match play allí. Entonces quizás me toque volar. Pero si no, a disfrutar y volaré mañana.